El síndico del ayuntamiento Jorge Luis Hernández consideró que no debe haber más pretextos para que se siga retrasando el regreso de los 36 cuerpos áridos que permanecen en territorio estadounidense, pues el empresario Manuel Hernández ha recibido todas las facilidades posibles para que cumpla con su palabra. Señaló que el municipio está a punto de seleccionar a la persona que se encargará de verificar el estado real de las momias viajeras, para lo cual será enviada a los Estados Unidos a checarlas. Tanto es el interés de que ya regresen las momias viajeras, que el municipio colaboró en un nuevo trámite aduanal. Estaba el tema burocrático en Hacienda para el efecto de que se han condonado los impuestos por importación, toda vez que se trata de un bien cultural. Y ese es el trámite que se estaba detenido el proceso de ingreso. ¿Y por qué está detenido? Porque es importante. Una vez que llega al recinto fiscalizado del aeropuerto, la responsabilidad la estaríamos tomando nosotros. Y nosotros queremos tomar la responsabilidad hasta que lleguen aquí. ¿Verdad? La responsabilidad del traslado sigue a cargo del licenciado Manuel Hernández Berlín. Entonces, lo que queremos es que nos sea entregado de manera absoluta en el recinto de las momias aquí en la ciudad de Guanajuato. Es por eso que estamos conscientes de que se requiere ese trámite. No, no tengo el dato, pero digo que no nos estamos metiendo nosotros en el asunto de los impuestos por importación, porque todavía eso estamos en el entendido que le corresponde al empresario. Se llevó un proceso de exportación cuando se fueron a la ciudad de Detroit. En todo proceso siempre hay un importador y un exportador. Ahora el Museo de Detroit y Manuel Hernández Berlín se vuelven los exportadores y nosotros nos volvemos los importadores. Ese es un concepto de ley aduanera. Es para todos los bienes que pasan la frontera. Es un concepto que así se maneja. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.